Con cariño y amor Ahora Corazoncito, corazón No llores más por ese amor No sufres más, deje el dolor Cálmate y emocen de ese amor No insistas más, sentíme ya No te quiso, no te querrá Corazoncito, corazón No seas terco, por favor No piras más, no volverás No insistas más, no olvida ya Despierta ya, deja el soñar No te quiso, no te querrá Quiero olvidarla y no puedo Quiero arrancarla y no quiero Quiero olvidarla y no quieres Quiero arrancarla y aferras Corazoncito, corazón No llores más por ese amor No sufres más, deje el dolor Cálmate y emocen de ese amor No insistas más, sentíme ya No te quiso, no te quiso, no te querrá Corazoncito, corazón No seas terco, no seas terco, por favor No piras más, no volverás No insistas más, olvida ya Despierta ya, deja el soñar No te quiso, no te querrá Y una vez más Es tu grupo Gentiles Mira que bonito Corazoncito, corazón No llores más por ese amor No sufres más, deje el dolor Cálmate y emocen de ese amor No insistas más, sentíme ya No te quiso, no te querrá Corazoncito, corazón No seas terco, por favor No piras más, no volverás No insistas más, olvida ya Despierta ya Despierta ya, deja el soñar No te quiso, no te querrá Quiero olvidarla y no puedo Quiero arrancarla y no quiero Quiero olvidarla y no quieres Quiero arrancarla y te aferras Corazoncito, corazón Corazoncito, corazón No llores más por ese amor No sufres más, deje el dolor Cálmate y emocen de ese amor No insistas más, sentíme ya No te quiso, no te querrá Y el saludo que todos son En la paz por día Fenerico, San Panamón Y Macleby, Zonco, Dómez Con cariño Qué despliegue Música Música